Advertencia, estos videos contienen un humor bastante estupido y referencias de todo tipo, con contenido rompetímpanos y sátira, chifos con humor sin sentido y muy pocas veces humor negro, no se busca ofender ni nada. Su pizza. Su pizza. Su pizza de pana. Vamos por su maldita pizza de pana conchetumare y que pasa. ¿Qué puta mierda acaba de pasar? Ahí va otro empleado. Oigan ustedes cuatro, les pago mil dólares a cada uno si me cuelan por una semana a estos animatrónicos. ¿Mil dólares sangano de conchetumare? ¿En qué topamos? ¿Y tenemos que estar toda la noche con estos animatrónicos o como se llamen? En efecto mi pana. Maracón,chetumare. Aloha. Oye mariconcho,chetumare. Soy el tipo de traje morado, se me olvidó decirles que por una extraña razón los animatrónicos cobran vida por las noches. ¿Qué dijo? ¿Me estáis weando? Dejen dormir malayas culias. Procuren cerrar bien la puerta de la cocina. Iré a cerrarla ahora mismo. El puto conejo desapareció weón. Iré a revisar. No lo veo por ningún lado, cerraré la puerta. Voy a hacerte pico conchetumare. ¡Cállense un rato que les culiaos que tanto gritan conchetumare! ¿Qué wea tienen vida? ¿Ese era justiciero? Lo bueno es que logró escapar. Espero hayamos perdido a esos animacrónicos. Provecho los cabros, ¿qué wea están calentando? El loot del pollo robot, dejó un pollo crudo. Ya, yo también quiero pollito. ¡Me estáis weando conchetumare! Rápido a la pizzería. Estaremos seguros aquí. Eso espero. Vaya trabajo de la perra. No que eran cuatro animacrónicos, ¿de dónde salió ese quinto? Es el mismo oso culiao, hijo la perra, pero dorao, pa' mí que nunca ha chupao culo. ¡Te vas al alma! ¿Qué carajo? Son recién las seis de la mañana, al parecer dejan de funcionar esa hora. Salgao por la maldita campana conchetumare. ¿Aló qué wea? Soy yo otra vez el weón de morado, hoy no habrá trabajo. Debido a que estaremos remodelando la pizzería, y para rematar los animatrónicos están defectuosos, lo bueno es que conseguí unas versiones más amigables y un pendejo con globo. ¡Ay! En fin, un tipo que apareció de la nada me ayudará en el trabajo. ¿Qué hay gonorrea? Mañana es lo más probable que vuelvan, buenas noches. Buena conchetumare, igual no iba a trabajar, tengo un sueño de la maraca. Oye weón, ¿qué wea te está pasando? ¿Desde cuándo te acostai temprano? No sé weón, de la nada me dieron problemas de insomnio, me prestai tu cama pa' dormir un rato. Dale, anda noma. Vale compa. ¿Se encuentra bien? Diría que sí, solo quiere dormir un rato. Justiciero acostándose temprano, simplemente una wea imposible. ¿Qué wea? ¿Dónde chucha estoy? No reconozco esta pieza, yo estaba baja durmiendo en la casa del maluco, luego estoy soñando conchetumare. ¿Otra vez vos, pollo re conchetumare? ¡Mueres un cerdo guleado asqueroso! ¡Me cago en vos cerdo guleado! Y vos, vira de acá conchetumare o te desarmó a tus lazos. ¡Oh, estoy que me cago! Voy a cachar si hay un baño en esta caga. ¡What the fuck! Oye, eso es legal. No puedo salir del cuarto en Italia. ¡No puedo salir del cuarto en Italia! ¡Te paso por el pico oso reculiao, nunca hay chupao culo! ¿Qué pasa oso culiao, Perkin? ¡Eyo, what's up, man! ¿Y cómo está el maldito cliponcio negro? Cha, hermano, la mea pesadilla. Desperte justito a las 6 de la mañana conchetumare. Espero y esos animacrónicos hijos de puta no cobren vida. Eso esperamos viejo. Si que remodelaron bien este lugar, se ve muy diferente al anterior. Esas nuevas versiones se ven mejores. Si hermano, sobre toda la pajarraca culiao, a esa le hago la chupetilla del 69. Culiao animatrofílico. En tiempos de cuarentena cualquier hoyo streamchera se tune culiao. ¿Se escucha una caja musical? ¿De dónde vendrá? Cachen cabros que encontré, buh. Oye, tranquilo maraco culiao, si es una máscara culiao fea. No hay primera sin segunda, desapareció el conejo de mierda. La puta, aquí vamos de nuevo. ¿Qué wea? ¿Qué tanto miráis, monstruo culiao? Me voy un poco a la mierda. ¿Pero cómo? La máscara lo salvó, lo confundió con uno de ellos. Vaya estrategia más buena nos puede servir. ¿Y a este qué le pasa? ¡Manga de sabo culiao! Grito culiao feo. ¿Estos conches o mares son más agresivos que los anteriores weón? ¿Qué wea les falta pico? Mira negro en la entrada. ¿Desde cuándo está eso aquí? ¡Aaah! ¡Y la mancha! ¿Nos salvamos? Diría que sí, por el momento. Espero. ¿Qué hubo parceros? John, ¿tú acá? Solo por esta noche, el pirobo jueputa de morado me dejó a cargo. Tal vez les puedo enseñar para que sobrevivan la cuarta noche. Carajo sí, esos animatrónicos andan a la perra. Para evitar a la marioneta del culo, solo tienen que ponerle música. Oye, ¿sabes qué hicieron con los animatrónicos viejos? Sí, están en el cuarto de partes y servicios. Amiga, las seis. Mi trabajo aquí terminó. Buena suerte en su próxima noche. El pendejo de los globos está alterando la marioneta del culo. Calmao, chuchetumare. ¿Qué pasa, gente? Miren, es Freddy. ¿Qué onda, Freddy? ¿Qué pasa, amigo Freddy? ¿Necesitas algo? Sí, hermano. ¿Podí callar a ese conchetumare de los globos? Dale, compadre. ¡Cállate, mierda! ¡Cállate, mierda! ¿Qué pasa, zorro conchetumare, hijo, el pico? ¿Qué hueá le pasa al zorro? ¿La máscara no surge efecto en él? La puta mierda van a entrar. Rápido adentro que voy a cerrar las puertas. ¡Sómodo! ¿Crees que no dure la energía hasta las seis? No cacho, compadre. Ojalá, hueón. Animatrónicos de mierda, ¿cuánto falta para las seis? Dos segundos. Oye, ¿cómo que el hueón de morado no nos ha llamado? Luego nos quiere cagar con la plata el conchetumare, igual nunca ha chupado culo. ¿Y si vamos por nuestra cuenta? Todo caso, mejor vamos a ver qué tal. ¿En qué momento se incendió la pizzería? ¿Qué hueá pasó acá? ¿Y los bomberos culiaos dónde están? No veo al tipo de morado por ningún lado. Mejor entremos. Bueno, este lugar se fue para el lobby. Puta la conchetumare, nos cagaron con la plata. Me pregunto si hay alguien aquí aparte de nosotros cuatro. Oigan, ve una silueta en la cocina. ¿Y a ti qué te pasa? Que no lo viste, el puto oso casi me da un infarto. El oso culiao Perkin, no lo vi al hueón. Y ese zorro conchetumare... ¿El zorro, dónde? Deben ser alucinaciones suyas, no veo ni al oso ni al zorro. ¿Oyeron ese grito? Ve a cazar a Juan weón. ¿Qué mierda? ¿Es el conejo? Mejor larguémonos de aquí. Puta la wea morado y la conchetumare, nos cagaste con la plata. Nunca hay chupao culo hijo la gran perra. Después de todo, nunca sabremos quién encendió la pizzería. Porque los bomberos no llegaron. Y dónde mierda se metió el weón de morado. El conejo se me parecía extraño. Dentro de su cuerpo tenía algo raro de color rojo, como si fuera carne. ¿Carne? El tamaño de los animatrónicos es perfecto para un cuerpo humano. Tal vez sea carne humana. No es una teoría tan descabellada, pero aún así, se veía descarador. Creo que ya tuvimos muchas noches con esos animatrónicos. Mejor volvamos a casa. Gran idea, quiero dormir. No es una teoría tan descabellada, pero aún así. No es una teoría tan descabellada, pero aún así, se veía descarador.